Noticias en el futbolero, el verdadero portal del hincha. El Inter de Porto Alegre interesado en Marcos López. Se trataría de otro futbolista que volvería a Sudamérica, aunque por ahora el Feyenoord de Rotterdam ha dicho que quiere retener al peruano hasta el final de la temporada 24-25. Hernán Barcos, con su doblete ante Alianza Atlético de Suyana, alcanzó 59 goles con el cuadro blanqueazul. Un grande del fútbol mundial está interesado en contar con los servicios de Marcos López. Y es que el lateral de la selección peruana, a pesar de haber tenido una mala Copa América, colectivamente hablando, su rendimiento individual ha sido noticia para el fútbol europeo. Lamentablemente, o para su buena fortuna, el DT de su actual equipo, el Feyenoord, no quiere negociar a este jugador y no pretende siquiera prestarlo a otro equipo, por más que sea el Inter de Porto Alegre. Se metió en el décimo lugar, en el top 10 de los goleadores históricos de Alianza Lima. Un profesional a carta cabal que contribuye dentro y fuera del campo de juego y que está haciendo historia con el cuadro índico. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha. ¡Gracias!